Este 25 de octubre se dará inicio a las actividades festivas de la Unidad Educativa Dureno por su noveno aniversario. Y la fusión, hablemos así, de la Unidad Educativa Dureno es en el año 2014, el 29 de septiembre, sino que nosotros lo realizamos las festividades en el mes de octubre por tiempo de planificación. Los padres de familia de los más de 500 estudiantes han mostrado solidaridad, compañerismo y todo su esfuerzo lo han puesto para que este aniversario sea celebrado por todo lo alto. Primeramente yo ya voy mejor a expresarles este sentimiento de felicitación a cada uno de los padres de familia por ya haber mostrado ese contingente ya en estas semanas de preparación que están con los estudiantes, con la finalidad de que estas actividades no solamente sirvan como para observar, sino también que se vean como un aprendizaje, ¿no es cierto? Hablemos en el rescate cultural porque hay diferentes ramas que aquí salen a flote. Aquí nosotros hacemos del rescate cultural las actividades pedagógicas. Todo esto va enfocado a un aprendizaje porque esos son nuestros principios, más que todo estándares educativos que nosotros tenemos que desarrollarles año tras año. Es así que estas actividades estarán conformadas por danza, música y mucha cultura. Por tal razón la invitación está hecha. Bueno, pues yo espero que se reúnan todos mis compañeros, toda la institución educativa de Ureno. Bueno, pues sí, espero que vivamos una fiesta entre familias, o sea, sí. Te invitamos cordialmente a participar a las diferentes actividades del noveno aniversario de la unidad educativa de Ureno. Te esperamos. Con imágenes de Diego Román, Héctor Moncayo, TVNED Noticias.